Well, oh shit, what the fuck is this? ¿Quién, quién, quién partió ese carro ahí? ¿Quién, quién partió ese carro ahí? Ahí va mi bicicleta, el renegado se respeta, salgo en primera y llevo a la meta. Cuando era chiquito iba a la escuela con mi abuelita Mi bicicleta yo no sabía manejar Y ahora que estoy grande yo aprendí de mi abuelita Mi bicicleta yo la puedo manejar Pero la que Alex quiere Suzuki, me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta, carro no me interesa La que Alex quiere Suzuki, me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta, carro no me interesa Quiero que alce en la mano la chica que monta en el carro la falda Porque si no la alzan a todas del carro la voy a bajar Quiero que alce en la mano la chica que monta en el carro la falda Porque si no la alzan a todas del carro la voy a bajar Pero la que Alex quiere Suzuki, me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta, carro no me interesa La que Alex quiere Suzuki, me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta, carro no me interesa Acelerao dicen que se escapan, que tiran al blanco y que ellos nunca fallan Como comentan que a cualquiera matan, que siempre van encima Dice, el que habla mucho es escupe fuego Envidiosos son gallinas que ponen huevo Piensan que todo en la vida es dinero Vengo y se los canto, yo no ando con juego En esta profesión yo no fui el primero Mi letra y mis fregones somos los pandilleros Como un renegado puedo ser un pistolero Pero a la bajada queda sumado en cero Pero la que Alex quiere Suzuki, me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta, carro no me interesa La que Alex quiere Suzuki, me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta, carro no me interesa Alce la mano si tu sabes manejar Sube el volumen si lo quieres controlar Mira claramente si te apaga la luz Mira claramente solo vaya pa'l pool Ese renegado que te viene a cantar Ese nuevo estilo que te quiero enseñar Sé que improvisando no me puedes parar Si no te vas a parquear Pero yo no tengo más friends Tengo mi enemigo que el billete da 100 Traten de pararme y no me podrán vencer Se llama policía yo no le voy a temer Dicen que ya él se acabó Y otro tan diciendo que René se cayó Otro comentando que ya él se murió Estaba con Isano pero él no se murió Pero la que Alex quiere Suzuki, me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta, carro no me interesa La que Alex quiere Suzuki, me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta, carro no me interesa No, 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 no. Gracias por ver el video.